este es un video que estamos grabando a marcos castro de 503 viajes y cocina en su faceta de guardavidas ya ustedes saben que el hombre fue un guardavidas certificado que hoy pues ha venido aquí a apoyar un programa de capacitación para nuevos guardavidas y pues aquí si que el hombre se de cuenta lo vamos a grabar a un bebé si sale ahí en el video que ve lo que vamos a tocar quiero ver, quiero ver, no lo veo allá esta, allá esta entonces ustedes tal vez no van a ver todo lo que esta sucediendo alrededor de esta practica pero allá esta marcos vean allá esta marcos es que ven ahí esa cabecita que anda ahí anda nadando allá en la reventación en el mar vean esta apoyando la actividad de enseñanza de unos aspirantes para guardavidas ahí lo pueden ver ustedes ahí esta, ahí esta, ahí esta anda bien anda bien metido aquí donde estamos ahorita tú ves habrán como unos 100 metros un metro para carlos aquí me acompaña en la sala de formación la compañera Carla Sánchez por eso nos van al sur pero bueno lo perdí, lo perdí ahí se habrá volado allá anda, allá anda, allá anda va, allá lo vimos, ya lo vimos pero si es cerca de... le cayó la ola ahí está ahí está no, no, no viene a la ola entonces ustedes obsérvenlo ahorita esta en tu caseta de viaje ahorita... ah, acá va algo lo mejor es que el canal de Leonceado llama Viajos y Cocina entonces ustedes lo ven como chef como chef como chef como chef ahora anda en una caseta de viaje allá está, miren la distancia que se ha metido no hombre pero eso es párparo allá está oíquelo bien oíquelo bien allá está el que está a la izquierda ese mérito ya lo van a ver porque anda con una camisa con los nuborescentes ahí está entonces este video se lo vamos a dar después a él porque lo subo al canal pásala si para que él lo suba ahí a su canal de 500 tres días de cocina ahorita él no sabe no sabe que está siendo grabado aquí filmado en este sitio la cámara oculta no, aquí está la cámara oculta grabando a Marcos Castro Marcos Castro que andas haciendo ahí chef ahí está ubícalo ubícalo la camisa de izquierda esa camisa de izquierda él es él es oja hoy sí lo tenemos hoy sí lo tenemos ahí pues creo que está dándoles algunas indicaciones a los guardavidas guardavidas observenlo 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 ve este hombre no solo puede cocinar efectivamente es el rescate ahí está a ver a ver a ver ahí está el foco ahí está ahí está ahí está ahí está ese mito que le va a caer la ola ahorita hay la cabeza ay Dios mío ¿qué pasó? lo perdió lo perdió lo perdió entonces ahora te está traerán agua ahí no, ya salió ay, ya salió asustado ya lo vieron pa' va él es él es él es vaya vamos a tratar de dejarle un acercamiento bonito lo revolcó señoras y señores porque vamos a estar sufriendo el confiso de su vida como se dio va ahí está ahí está Ahí está, ahí está con el compañero orientando, pero es, ahí lo partimos otra vez. ¿Eso? Él es, él es, él es. Claro. Hombre, no crean que fácil, ahí está el hombre ahorita. Un momento bastante difícil de su vida. Duro para él. Pero, ahí está. Ahorita están llegando, ya los otros compañeros están haciendo la práctica de rescate. Y ya en un momento van a salir. Vamos a, a esperar a que salgan. Y poder grabar ya cuando él sale con los compañeros guardabidas. Así de que, apoyen este canal, hombre, apoyenlo. Dele a su lado, ahí, al Chef Marcos 4, que también se rebusca en las aguas. En las aguas costeñas. ¿Verdad? Nosotros aquí estamos con el instructor. Allá está Francisco Vásquez. Ahí el instructor Osorio. Y también por aquí tenemos a la Férez, el que le voy a quitar. Tengame el café, por favor. Porque le sale muy grande la nariz. Ahí está. Aquí la instructora, amiga, ingeniera, Carla Sánchez. Ingeniera, le dije, porque trabaja en el ingenio. Y van a pensar que era esta pesa. Bueno. Ahí está. Viene la central de Salta. Ahí está. Ahí está. Pues ya quedó. Vamos a hacerle la pausa ahí ahorita. Mientras entra alguien a ayudarle para que pueda salir. Ahí después van a ver ustedes. Ahí está ahí. No, no, es un problema. A él solo puede salir. Vamos a hacerle una pausa ahí y luego vemos. Pues todo indica. Vamos a ver. Ya va, la víctima viene. La víctima viene. La víctima viene. Pues sí. Está no ayudando a salir. Sí, pero eso, va. Entonces miren, no era mentira, miren, le ayudaron. Le ayudaron. ¿Pero qué es el tema de entrenamiento? Entrenamiento, no vayan a pensar que de verdad el hombre está ahí en problemas. ¿Qué es el final? Este es Chouca. Puro adiestramiento de guardavidas. Es por eso este viene. Las guardavidas van a traer a sus víctimas aquí. Estamos en la playa de San Blas, señores. Pero allá viene Marcos. Todavía. Allá, hay un marco. ¿Qué es? Allá, hay un marco. Allá, hay un marco. Allá, hay un marco. Esto es ahora que el pobre está atreendo. Bueno. Miren qué bola la telema está ahí. Bueno. Vamos a esperar a ver que el perfecta tierra rima para poder continuar con este video. Este video. Miguel sabe que lo estamos grabando. Si quiere apoyarlo. Mira este hombre. Todo lo que hace. Apóyale con un like. Comparte el video. Y vea que no es para cocinar. Este es bueno para cocinar. Sí, está bien. Es buena la camina. Es bueno el envío. Es buena la camina. Yo le he visto y no te he probado. Es buena la camina. Ah, bien. Es buena, es buena. Yo me he perdido una vez. Sino un lema de cerdo. Le quedó bueno. Le quedó bueno así. Yo le he probado la mariscada. Un comida china. a veces hay youtubers que tienen canales de cocina pero al probar la comida no tienen saborda pero a estos chicos dicen que les queda bueno por el caso de otra barata 荻 Dollar queden pues como almanacren puede rodar uno se pide en algún lugar metan ya se lo dieron a Mateo y aquí viene aquí viene pues ya tuvo la práctica hoy si le vamos a decir que le estamos grabando un video para que se consente ahí y con todos estamos grabando aquí para 503 viajes de cocina buenas como esta? muy bien estamos grabando un video para 503 viajes de cocina ok un saludo a todos nuestros suscriptores disculpe que no les avisamos que lo íbamos a grabar pero hicimos una grabación de todo el recorrido desde que entró hasta que como estuvo ahí en la ola de la salida y ahí le explicamos a los amigos suscriptores suyos que es lo que están haciendo un saludo ahí para cerrar el video un saludo a todos mis suscriptores que nos ven y están pendientes de nuestros videos y acá pues estamos compartiendo otra de las pasiones de nosotros que es el servicio de voluntariado como guarda vidas es nuestra otra pasión que la disfrutamos y hoy hemos venido a una a un entrenamiento de parte del grupo de de la asociación de guarda vidas profesionales Agua PES estamos en un curso de guarda vidas nivel 3 en el cual pretendemos desplazarlos en la zona de la libertad así es así es que gracias a todos los amigos que vieron este video y apoyen ahí al licenciado Don Marcos Paz desde 503 Viajes y Cocina ya vieron toda la aventura que le acabo de echar ahí adentro sin saber pero aquí estamos informando para todos desde playa San Blas 503 Viajes y Cocina hasta la próxima hasta la próxima me jame los suscriptores